Don Josué de Guatemala, Pastor Orlando, dice, ahora que Jonás mencionaba de la cercanía que tiene Dios con nosotros, él dice, a veces siento que Dios no está conmigo y también que no me escucha. He orado, me he postrado y mis problemas siguen, incluso mis problemas han aumentado. Ya no puedo más, estoy con el corazón partido en mil pedazos, oro todos los días para ser escuchado por el Señor. ¿Qué le diría a usted a Don Josué de Guatemala, Pastor Orlando? Bueno, Don Josué, es tiempo de descansar y confiar. Este es un asunto de fe. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero entiendo que hay mucho trabajo ahí. Y hay muy poco de la sensación de que el Señor nos dijo, estoy contigo para siempre, hasta el fin de la era. No por sentimientos, la palabra de Dios es muy clara, vivimos por fe, no por vista, no es lo que yo sienta. En este sentido, pues te quiero recomendar que veas la palabra de Dios, no basado en cómo te sientes y en la multitud de problemas que tienes, sino en que la palabra de Dios es verdad, aunque los hechos la contradigan. Y muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos aferrados y buscando a Dios, aparecen situaciones que contradicen lo que la palabra de Dios dice y lo que sus promesas nos prometen. Pero esos son los momentos en que hay que pararse en fe y decir como desee la palabra. Yo sé que mi Redentor vive. No tiene que ver con que se caiga el mundo, tiene que ver con que Dios es Dios. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, Él habita en mí. Entonces, mi consejo es que descanses, dejas de estar orando, dejas de estar ayunando. Todos esos esfuerzos no te están ayudando. Entra en descanso y nos unimos contigo orando que el Espíritu Santo toque tu corazón. Y te recomiendo que llames al pastor, habla con alguien, busca consejería, a ver si hay alguna raíz ahí que te está causando, está en esa situación. Pero estos movimientos emocionales que estás haciendo de buscar, de buscar, de buscar, de buscar, no funcionan. Como dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy. Firma Dios. Hay que estar tranquilo en mi sentir. Él está diciendo que ya no ore más. Es que sí, que no en la economía, deja de orar, deja de ayunar. Yo diría que no son herramientas que deba dejar. Más bien, no sé, pastor Aconsuelo, ustedes que trabajamos en este tema del discipulado, aquí, como él dice, siento, o sea, los sentimientos, tal vez emocionalmente, algo hay en él que está teniendo algún conflicto y que no le está dejando avanzar. Yo diría que sería muy bueno, más bien, aquí, que busque compañía. Alguien con que él diga, bueno, siento que me están ayudando o estoy aquí ya trabajando con alguien que me ayuda a crecer en este momento. No sé, pastor Aconsuelo, ¿qué le diría usted a esta persona? Muchas veces, solamente con que lo escuchen, con que uno escuche a las personas, las personas mismas encuentran la solución. Solamente al ser escuchadas, o sea, a ellas mismas escucharse decir las cosas. O sea, que sí necesita uno un oído amigo que lo pueda escuchar, que le pueda ayudar. Y yo creería que péguese de la palabra, mi hijo. Ya, de pronto, la oración más eficaz es busque tres versículos que sean para la situación que está viviendo y reclame esos tres versículos. Porque lo que yo creo que tiene mucho poder es la palabra de Dios. Pero si la conoce, si la cree, si decide vivir en fe, yo sé que, lo que decía el pastor, yo sé que mi Redentor vive y proclama esa palabra. Yo estoy segura que Dios, de todas maneras, pues Él respalda su palabra. Sí, además de la señal de enlace, como usted lo está viendo en este momento, Jonas, yo creo que la aplicación de Enlace Plus, que tiene un buscador muy bueno, puede poner ahí algo que usted diga, bueno, esto está, esta es la palabra que define el problema que yo estoy teniendo ahora y yo estoy seguro que va entre podcast, textos, artículos, y algún mensaje puede encontrar algo que le va a ayudar. Yo fuera Él, en este momento no vería Enlace Plus, ni buscaría el podcast que estás recomendando en este sentido. Ha orado demasiado, posiblemente ha oído mucha palabra. Yo buscaría un hombre sabio, ahorita yo buscaría un hombre sabio. Yo, cuando algo, una decisión, y está excelente la recomendación de Roger, pero no es para todos, ¿verdad? En este caso, yo buscaría un hombre muy sabio. Tiene que haber alguien que usted sabe que es muy sabio y yo me acercaría a él y le vaciaría mi vida, que me interrogue, que vea mis finanzas, que vea mis acciones, que pueda, ¿verdad?, investigarme bien y que venga con una serie de consejos muy específicos y que yo pueda, que yo pueda empezar a actuar en la vida. Y yo creo que las cosas van a cambiar. Algo también tiene que estar haciendo mal usted. No puede ser que Dios está, ¿verdad? Primero, sí lo está escuchando Dios. Sí lo ama Dios. Entonces, tal vez, algo está... Yo no diría eso nunca, ¿verdad? Yo no diría que Dios no me escuche. Hablando de principios, Dios nunca, tú así. Sí, ese yo nunca lo diría, ¿verdad? Yo digo, no entiendo qué está pasando, Señor, pero pensar o echarle la culpa a Él, pues es demasiado bueno. Dios es, pero es que es demasiado bueno. A veces, por ejemplo, tenemos en el grupo los pastores ahí, que tenemos un grupito ahí en la comisión que nos reunimos los miércoles y uno de los líderes está con COVID en este momento. Entonces, le preguntamos, ¿cómo amaneciste hoy? O a Carlos o a alguien le pregunta, ah, mejor cada día, ya estoy mejor. Ok, entonces, a mí no me gusta decir, Dios es bueno, ¿verdad? Ah, estoy mejor. Dios es, ah, qué bueno, Dios es bueno. No me gusta decirlo en esos momentos, porque si se vieras, tú me estoy poniendo peor, yo digo, Dios es bueno. También. Es que Dios es bueno siempre. Entonces, eso, Él no lo está diciendo. Esta persona que no está escribiendo de Guatemala, no, el que no está escribiendo de Guatemala, dice, no me oye, ya es demasiado, ya no sé qué hacer. Pero es un problema de Él, no de Dios. Exacto, entonces, mire, me acaban de decir que tengo cáncer, Dios es bueno. Bueno, me acaban de decir que mi hijo se acentó, Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Me acaban de decir que estoy bien, que estoy bien del corazón. Dios es bueno. Es que Dios es bueno siempre. Y ese principio, esa verdad, no la podemos nunca desviar de... Entonces, a eso me refería, que uno dice Dios es bueno cuando cosas buenas pasan. Y cuando cosas malas pasan, no decimos que Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Bueno, excelente. Dios es bueno. Mira, Don Jonás, perdóname. Por favor, mira. Esta situación es importante. Cuando alguien tiene que estar forzando cosas, no son de Dios. Y lo que acabas de decir, Super Don Jonás, vital, es tiempo de que Él se calle, que deje de hablar. Yo estoy diciendo que deje de orar, que deje de ayunar, porque no está funcionando, no está descansando y no está escuchando. Y es exactamente lo que necesitas hacer. Necesitas callarte, descansar y comenzar a escuchar la palabra para que te llene, que haces sustancia de Dios en ti y el Señor te va a guiar. No estás escuchando porque estás hablando mucho, estás trabajando mucho, estás forzando mucho y no va a funcionar. Cállate la boca, perdóname la expresión y comienza a escuchar a Dios. Yo le dije a un amigo que siempre empezó a cambiar mucho lo que hablaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba y es un líder. Y entonces, él sabe que yo lo amo, él también, verdad, me ama mucho, tengo una relación y yo le digo, vea, fulanito, casi dijo el nombre, vea fulanito, si usted cuando abre la boca no la puede abrir para decir algo bueno y algo bueno de Dios, mejor no abra la boca. Cállese mejor porque cada vez que le abría el teclado estaba diciendo cosas que... Me recortó los comentarios del libro de Job, pero bueno, yo sí le recomendaría tener la aplicación de Enlace Plus, mucha sabiduría hay ahí concentrada, así que de verdad se ha hecho una labor grande en eso. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.